¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a revisar las propiedades de los determinantes. Y lo vamos a hacer paso a pasito. Y también les comento que la mayoría lo vamos a estar probando con matrices de 3x3. Entonces, si necesitan un video sobre cálculo de determinantes utilizando el método de Sarus, que es el que está viendo ahorita el de las diagonales, se los dejamos en la parte de arriba y en la caja de descripción del video. Entonces, vamos a comenzar con la primera propiedad. Dice que el determinante de la matriz identidad es igual a 1. Y aquí se las presentamos. La matriz identidad es la que tiene unos en la diagonal principal, ceros abajo y ceros arriba. Recuerden que los elementos de la diagonal principal los pueden identificar como el A1, 1, 2, 2 y 3, 3. Es decir, que tienen el mismo número de renglón y columna. Y por eso justamente quedan en la diagonal. Entonces, aquí está la comprobación con Wolfram Alpha y les da pues algunas características. Y aquí, cuando aplicamos la regla de Sarus, pues nos va a quedar que el único número que va a permanecer es este, justamente el 1, cuando se multiplican los elementos de la diagonal principal. Recuerden que en este proceso de la determinante con la regla de Sarus, se duplican los dos primeros renglones, que también hay una forma de hacerlo con las dos primeras columnas. Pero bueno, en mi caso yo me acomodo mejor de esta forma. Y pues aquí se los presento. Ya si ustedes lo gustan hacer con las dos primeras columnas, van a ver que es el mismo procedimiento. Entonces, bueno, pues este es el único valor que vamos a tener diferente de 0. Y se ve justamente aquí, es este 1. Más 0, 0, 0, que corresponden a las otras dos líneas verdes. Y en cuanto a las líneas anaranjadas, pues solamente tenemos 0. Así que cuando se hace la resta de 1, menos 0, pues nos queda el valor como 1. Y la segunda propiedad está muy interesante. Dice, si se intercambian renglones o columnas en la matriz, el signo del determinante va a cambiar. Entonces, por ejemplo, vean la original. Aquí tengo el 3, menos 9, 2, 5. Entonces, lo que hice fue mover este segundo renglón para arriba. Y así me queda con menos 9, 5, 3 y 2. En la matriz original, el determinante me daba 33. Aquí también tengo la comprobación con el Wolfram. Y cuando hago el determinante de una matriz de 2 por 2, que es muy sencillo, solamente hay que multiplicar cruzado, me queda que es 18 menos 15. Entonces, aquí es menos 18, perdón, no había visto el menos de aquí arriba. Menos 18 menos 15, me queda menos 33. Entonces, vean cómo antes de cambiar esa fila, la del 3 y el 2, me quedaba positivo. Y es el mismo valor, solamente hace falta cambiar un signo. Y la tercera propiedad nos dice, si un renglón o columna se multiplica por una constante, el determinante también se deberá multiplicar por esa constante. Entonces, la matriz original, aquí la tenemos, que es 3, 2, menos 9, 5. La misma, sencillita. Es el mismo valor de 33. Y aquí, vean cómo estoy multiplicando en este primer caso el renglón 1 por menos 3. Entonces, queda menos 3 por 3, me da menos 9. Menos 3 por 2, menos 6. Hago el cálculo del determinante y me da menos 99. Es decir, la multiplicación de menos 3 por 33, que es el determinante original. Ahora, si yo decido hacer la multiplicación, pero sobre una de las columnas, y aquí, pues decidí multiplicarlo por 2, 2 por 3, 6, y 2 por 9, menos 9, me da menos 18. Vean cómo el resultado es 66. Cuando yo lo multiplique por 2, más bien, si yo multiplico por 2, 33, me va a dar justamente este resultado, cuando ya se está afectando por 2, la columna número 1. Y bueno, también otra propiedad dice, si los renglones de las colas, columnas de una matriz son iguales, el determinante es 0. Esas propiedades donde ahorita van a empezar a ver que les digo, el determinante va a ser 0, son muy útiles porque les van a ahorrar mucho tiempo en los cálculos. Imagínense si en un examen les ponen a calcular, no sé, 10 determinantes, pero de esos 10, 8 se hacen 0, pues acaban de volada. Entonces, esta es una propiedad que les puede ser útil en ese caso. Si son iguales los renglones o las columnas, aquí lo estoy probando con los renglones, vean cómo me va a quedar la misma cantidad de las líneas verdes y la misma cantidad de las líneas anaranjadas. Ven que el orden está un poquito cambiado, pero es por, por ejemplo, esta de aquí, la anaranjada, la primera es 3 por 2, 6 por 4, 24. Este 24 lo tengo en la última línea, 4 por 2, 8 por 3, 24, pero no pasa nada. Al final de cuentas, cuando se hacen las sumas y restas, esto queda como 0. Y aquí, en este caso, estoy haciendo la prueba, pero, déjenme, aquí está. Ahora, en lugar de tener los dos renglones repetidos, como en este caso, vamos a repetir las dos primeras columnas. Entonces, cuando hacemos el determinante, volvemos a ver los mismos números de arriba para cada una de las operaciones, pero, a la hora de hacer la resta 51 menos 51, esto nos queda como 0. Así que, como les digo, esto les va a permitir que se ahorren bastante tiempo. Y, en el siguiente caso, tenemos la propiedad número 5. Dice, si una matriz tiene un renglón o columnas lleno de ceros, el determinante es 0. Entonces, esta es otra para que observen muy bien. La primera fila, en mi caso, la tengo llena de ceros. Bueno, pues, eso va a hacer que cada una de las multiplicaciones, como se está repitiendo este renglón, le toca por lo menos un 0. Vean en las líneas verdes cómo está. Y en las líneas anaranjadas vuelve a suceder lo mismo. Entonces, con un renglón o una columna que tengan lleno de ceros, pues, el determinante automáticamente se hace 0. Y aquí también se los quise mostrar con una columna llena de ceros. Entonces, en la columna se vuelve a repetir. Incluso, es más fácil de observar aquí que a todas las líneas de la multiplicación les toca un 0. Entonces, eso ya hace que quede exactamente como 0. Y por aquí tenemos las comprobaciones con Wolframalfa para los dos casos. También tenemos ahora otra serie de propiedades. En esta está muy interesante porque dice que si los renglones o columnas se intercambian, el valor del determinante es el mismo. Y esto es, si lo quieren ver, así como una matriz transpuesta. Por ejemplo, aquí teníamos un renglón, el de 2 y 5, que está en color rojo. Y ahora lo cambié para que fuera una columna. Así lo mismo con el de 4 y 3. Y vean cómo el resultado que daba Wolframalfa para este caso es menos 14 para el determinante. Y aquí, cuando hago la operación, me da menos 14. Entonces, en este caso, cuando intercambiamos renglones o columnas, el valor del determinante es el mismo. Eso también les puede ser de utilidad por si en el problema, imagínense que viniera el determinante de esta matriz y que fuera una matriz muy grande, se calcula el de la siguiente. Pues con esa propiedad ya pueden tener la confianza de que cuando haya una transposición o si transpuesta o transpuesta con n o sin la n, de todas formas, ustedes ya van a saber el resultado del determinante. Y esta siguiente propiedad también está muy interesante y muy buena porque hace el cálculo... Se puede hacer el cálculo todavía más rápido. Bueno, tenemos que el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal. Una matriz triangular, recuerden que es una que tiene los ceros abajo o los ceros arriba. No necesariamente la diagonal principal tiene que estar completita con unos. No puede tener uno o ningún uno y los demás números. Pero lo que sí la hace como matriz triangular es los ceros abajo y ceros arriba. Entonces, cuando calculamos este determinante, aquí en Wolfram Alpha les doy el resultado, está en 10. Lo calculamos normal con la regla de Sarus y me da 10 también. Pero si hacemos lo de los elementos de la diagonal principal que se multiplican solamente, me va a quedar 1 por 2, pues 2, 2 por 5, 10. Así que esta les puede ayudar un montón si en el examen o en alguna tarea tienen matrices triangulares, pues con esta regla ya saben que solamente multiplican estos elementos y se olvidan de hacer la regla de Sarus porque ese va a ser el resultado. Ahora tenemos otra también que dice que el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de cada matriz. Palabras más sencillas es primero sacar el determinante de la multiplicación y después, esto va a ser lo mismo a que si yo hubiera sacado el determinante por separado de cada matriz y a continuación hago la multiplicación. Entonces, ahí están las matrices que utilicé como ejemplo. En la primera parte, aquí está el resultado de Wolfram Alpha de la multiplicación y me da el resultado esta, esta matriz la de 11, 4, menos 1 y menos 4. El determinante sería menos 40. Ahora, acá por separado tengo la primera entrada que es la matriz A. Aquí está su determinante. Y la segunda entrada, pues, es la matriz B. También aquí está su determinante. Vean, cuando multiplique 8 por menos 5 me va a dar menos 40, que es el resultado de la multiplicación de las dos matrices. Y ahora, la 9 dice, si el determinante de una matriz es 0, esto es muy importante para a lo mejor temas posteriores donde necesitan hacer la inversión de una matriz o a lo mejor sacar el resultado de un sistema de ecuaciones. Pero bueno, por lo pronto la propiedad 9 dice que si el determinante de una matriz es 0, entonces la matriz es singular y si es singular, la matriz no puede ser invertida. Entonces, aquí tengo la matriz de ejemplo, me da como determinante 0. Y por aquí, si yo quisiera sacar la inversa, Wolfram, tengan mucho cuidado porque el resultado dice la matriz es singular, pero da otra operación que a lo mejor se pudiera confundir y ustedes quisieran darla como el resultado, pero no significa lo mismo esto de que dice aquí pseudo inverso. Si no quieren tener problemas, lo pueden hacer, bueno, este tipo de confusión que se podría dar, lo pueden hacer en SymbolApp. Vean aquí qué sencillito. Nada más le puse inverse en la matriz y aquí me dice la matriz es singular. Dice la matriz puede ser invertida solamente si fuera no singular. Entonces, que el determinante fuera diferente de 0. Así que aquí no nos da más opción de que, bueno, si no se puede invertir, tenemos este pseudo inverso. No, así, ya muy claro, SymbolApp dice que no. Entonces, ahí les dejo ese tip. Muy bien, y la última propiedad nos dice que el determinante de la inversa de una matriz se puede obtener como 1 sobre el determinante de la matriz original. Entonces, aquí voy a hacer primero esta partecita de acá. El determinante de A está fácil, aquí lo tengo como menos 13. Entonces, este sería el número que ustedes verían aquí. Ya en conjunto sería 1 sobre menos 13. Entonces, para obtener este mismo resultado, tengo que invertir la matriz primero, como lo marca esta parte izquierda de la ecuación, y lo hago aquí justamente en Wolfram. Entonces, la inversa de la matriz es esta parte de aquí que están viendo, menos 1 treceavo, 3 treceavos, 5 treceavos y menos 2 treceavos. Y, por cierto, fíjense cómo el resultado de Wolfram lo puede presentar así, sin multiplicar un treceavo o haber hecho ya después la multiplicación. Y ya ustedes lo ven como completo, pero no se les olvide que este un treceavo que está afuera multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, esto de aquí, vean cómo... Si yo le saco el determinante a esa matriz, que ya está invertida, que es este, pues es justamente menos 1 sobre 13, que lo tengo en esta parte. Ese 1 menos 13 es lo mismo que si yo la matriz original, que ya saque su determinante, le pongo el 1, que sería esta parte, 1 sobre menos 13. Y para introducir esto en Wolfram, pues es muy sencillo. Aquí nada más utilicé esta plantilla, que es la de 3 por... ¿dónde está? 3 por 3. Y voy poniendo los resultados. Déjenme borrar este de aquí, menos un treceavo. Nada más para decirles cómo, que es muy sencillo. Menos 1, hago el entre. Normal, si estoy en la calculadora, digo en la calculadora, estoy en la computadora, utilizo Shift 7 y ya escribo el resultado. Entonces, con el modo de entrada matemática es muy sencillo. Recuerden que tienen 2, lenguaje natural o entrada matemática, que es para nosotros más sencillo. Entonces, aquí se muestran todos los resultados posibles, pero el que nos interesa en esta ocasión es el determinante. Pues muy bien, esperamos que este video les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por vernos y acompañarnos hasta aquí. Recuerden que si les interesan más videos de estos temas de matemáticas, pues pueden considerar suscribirse al canal, porque tenemos un montón que les pudieran ser de utilidad. Y pues también les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.